hola amigos acá los encontramos hoy miren en Zanzuntepeque estamos pues por acá en el centro de Zanzuntepeque amigos esperando pues les gusta el vídeo pues aquí andamos con Rambo andamos aventureando pues y lo que no le debe dejar a Rambo es un plato de comida a donde está súper bien para que ande súper bien su estómago pues a Rambo se va a echar una comida vamos a ver a ver si lo pasa a ver si pasamos esta comida eso es lo bello hoy cambio de pollo dorado hoy no comió pollo a la parrilla eres rico también pero no pero este pollo es buenísimo eso es lo bueno va Rambo este pollo es bien buenísimo buenísimo así es de que como pueden ver amigos así está esta llamina de familia a Rambo ahí está su soda ahí Rambo ponga el diente a ese pollo vamos a ver si le aprovecha ahí estamos que le aproveche a Rambo ahí está elçado muy bonito y aquí el andola y aquí el cebolla cortidita cebolla cortida y pidió un pedazo de chile jalapeño espera eso no como a usted usted no le gusta lo fuerte jajaja vaya gracias oye gracias aquí estamos miren amigos dándole gracias a Dios Por un nuevo video que van a ver ustedes a Rambito allí pues Comiéndose un rico almuerzo No es almuerzo, está de mañana Pero media vez chifla la tripa Hay que echarle va Hay que echarle con todo Seguro Así es que Bueno gracias Vamos a entrarle de lleno a la comida Miren amigos Esperando pues les gusta el video Y vamos a enviar un saludo Rambito para Honduras Que les guste el video Así que se suscriban A Yamilek en familia Y a Yasmín García Nuevo canal allí Y cuando son pupusitas Miren amigos Ahí está la salsa El que está comiendo Rambito Y yo pues que vamos a acompañar a Rambito acá Hacerle barra comer a Rambito acá Miren amigos Así es de que saluditos para toda esa linda gente Que está en Maryland Y donde quiere que se encuentre Agarren sus saluditos allí de parte de Yamilán familia Y Rambito siempre al 100 Miren Estamos entarrillados Con este pollo Hoy pidió doble pollo Hoy pedimos doble Pues nosotros tienen para no comer una semana Pues nosotros tenemos para unos tres días Ajá Si pues No Ya Ya más tarde los de hambre Le entramos otra vez Si a este volado En esta vida hay que disfrutar Cuando hay lugar Cuando hay oportunidad Pues hay que comer Así es Porque Es lo único que uno se lleva Cuando se va de este lugar A otro Cuando uno muere Pero lo importante Que estén con mucha salud Ustedes por allá amigos Y de parte de Yamilac La Chinita y Marina Pues Bendiciones Y para José Inocente Hernández Saluditos ¿Está seca la comida? Está bien buena Está deliciosa Ya está apoyado colorado Es lo bueno Es lo bueno Rambito Que yo siempre Que le digo a usted Vamos a Quieres Que vayamos a trabajar Haciendo videos Porque ya sabe Que es una fuente de trabajo Y yo le digo a usted Usted mismo Es testigo Que yo le digo Que si Que si vamos a salir Pues Salir Pues Así que no ande tomado Pues sinceramente Y usted pues Obedece Y aquí andamos Miren amigos Eso si le cae bien Miren Un buen plato de comida Sí Es muy importante La comidita Hay que la comida La pre-empana Sí hombre Si usted anda El estómago Llenito de comida Pues Puede echarse algo Diferente Y yo sé que no le va Calar mucho Pero Está bien Sí Pero como le digo Pues mientras ande conmigo Haciendo videos Pues va a andar sano Eso es lo bueno Está bueno El cuello Rambo Está bueno Buenísimo Está bien Buenísimo ¿Está bien? Buenísimo ¿Está bien Rambo? Ya Ya estuvo Se metieron Se metieron Las vacas A la milpa ¿Por qué? Porque quedó Barrido Quedó Si sacaste El potrero Solo los huejitos De joven Allí fuera Maynor Sí Miren amigo Gracias a Dios Ya comimos Ya comimos Eso es lo bueno Un almuerzo Pues Calle súper bien Al estómago Rambo Un almuerzo Calle calidad Gracias a los Suscriptores Lo estamos Alimentando Vamos a seguir Adelante Porque hay que ir a pagar Porque si no Ya lo van a poner A lavar El plato Hay que ir a pagar Porque como Seguro Para eso Una tarea buena Le pusieron Buena tarea Algo regular Vamos Quedámoslo de acá Y vamos a seguir Adelante Amigo Vámonos Ya para Ya va a llover Rambo Ya va a llover Ya va a llover Ya va a llover Se lo va a llover La lluvia Ya va a llover Y lo bueno Que ya se siente Ya estamos bien llenos Gracias a Dios Ya comimos Ya tuvo la comida No por eso Se lo bueno Bueno Vamos a ver Que encontramos Por acá Vamos a ver Es así amigo Como le damos Gracias a Dios Porque Ya estuvimos comiendo Ahorita vamos a ir A comprar algo A la iglesia Católica Queremos comprar algo Para Ayudar a estas Hermanas Que venden acá Pues Venden acá Cositas Este Religiosas Y a eso Vamos amigos Comprar La chinita Me encargo Algo Y a mi Un libro De cantos Y la chinita Una placerita Para andar En su mano Porque como Ya es liturgia Pues Leer la palabra De Dios En la iglesia Y a eso Vamos Este es un libro De cantos Cantos Católicos Sí Y hay De oración También Hay libros De oración Hay oración De oración De oración Para los enfermos Para los disfuncos Y este es para De oración Y este que vale Igual vale Entre dólares Bueno vamos Vamos a ver Cuál Yo creo que Este le vamos A llevar Porque por el momento Este Estamos esperando Que la chinita Diga Que Si está bien La letra Esta letra Vamos Que me encargo Una cosita De estas Y vamos Y vamos a ver Que tal Amigos Vamos a llevar Eso entonces Ahí está Vamos a llevar Un libro Para Para cantar En la iglesia Entonces Este De la poncelita Vamos a venir Más tarde Porque no me ha respondido Que van Si la quieren O no Entonces Vámonos Vamos a seguir Porque Bueno amigos Y contarles Que por aquí Vamos buscando Ya la salida Para Para la terminal Porque ya es tarde Y Quiero que vean Parte de la salida Para Ciudad Dolores Acá Y acá Para San Salvador Y acá Para el hospital Que era antes Allá arriba Allá por el hospital Viejo Que le llamábamos Antes Ahora pues Estamos A Un nuevo hospital Acá en Zuntepec Aquí abajo Como contarles Porque este Es en Zuntepec Es grandísimo Amigos Saluditos Para toda esa Linda gente Que vive allá En 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 Diferentes Estados De 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 la USA Como le llamamos Nosotros Acá pues Es una alegría Poder estarles Haciendo este video Vamos ya Buscando la salida Para 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 Terminar Entonces Démosle Remito Démosle Vámoslo Ya Vámoslo Buscando la salida Porque Tiene un cuidado Tremendo Aquí amigo Poderse En la calle Miren Esta clase De vehículo Que va aquí Así se gana La vida Este anciano Miren Haciendo maletas Bueno amigos Y por allí Viene el transporte Que va para Ciudad Dolores Miren Quizás Los vamos a ir Yendo acá Contarle Que ha sido Una alegría Haber estado acá Junto a Rambo Lo trajimos A un almuerzo Y también En este mismo video Pues Allá Pues Cuando ya Porque ya Vamos a terminar Este video Que es el último Que vamos a hacer En el mismo video Le vamos a pagar Los videos Que se han hecho Hasta ahorita Y como les iba contando Amigo Contarles Que el microbus Iba súper lleno Y no Queríamos irlos Allí parados Vamos a ir A la terminal Esperar mejor Bueno amigos Y como ya les dije Hicimos Tres videos Hicimos Rambo ¿Cuántos videos Hicimos? Tres Tres con este Que estamos terminando Bueno Yo los videos Rambo Se los pago A tres dólares Él No tiene que pensar En comida Porque a la comida Yo me encargo También Gracias por el apoyo Y acá Le vamos a pagar A Rambo Los tres videos Le vamos a dar Diez dólares Por tres videos Le salen A tres y más Pero yo Ahí le doy Los diez por tres videos Le doy Diez dólares Bueno Gracias Un grito Ahí están Diez dólares Y la comida Usted no se preocupe Que esa ya Es parte del canal Hay muchísimas Más Entonces Ustedes siempre Van a estar ganando Si hacemos Cinco videos Son quince dólares Pero la comida No la echen cuenta La comida Nosotros la ponemos Como Yamilén familia Y Y contarle a la gente Pues contarle A los suscriptores A los seguidores Pues que Vamos a apoyar A Rambo Aunque no vive En la casa Lo vamos a apoyar Con cuestión de comida Cuando él Ande por ahí Yo ya le dije Cuando usted Estén Que no haya trabajado Tíreme una llamada Le he dicho yo Va Tíreme una llamada Le digo yo Para regalarle Que sea Una tortilla Con frijolito Y eso es lo bueno A Rambo Es lo bueno Por eso Así es que Vamos a seguir Caminando Porque estamos Lejos de la terminal Todavía Si Démosle Todavía Estamos lejos Y vean Amigos Suscriptores Que bonito Está acá Bueno amigo Y por aquí Vamos a ir Dejando este video Esperando Les gusten Lo compartan Miren Esta es la salida Para El Salvador Así es de que Los despedimos Rambo Esperando Les gusta El video Y así Hasta el próximo video Bendiciones Donde quiera Que se encuentren Mi gente Donde quiera